Hola gente, aquí con todos ustedes vuestro amigo CD King, un día más un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en Semenda Estudar y como ya os dije vamos a ir primero a Red Mesa a ver si me dejé algo y después nos vamos a ir a las fábricas que están por allí, por aquella zona del desierto. Así que nada, aquí voy en mi motito y vamos para allá poco a poco. Mira, estaba aquí con el coche, viene un telele, vamos a probarlo de la pierna, a ver. Pues sí, se ralentiza, cogea un poco y deja de hacer el baile del telele. Eh, tú, ¿dónde ibas? Ya está otra vez con el telele, pues te tengo que dar otra vez la pierna. Venga, hombre, que te he dado. Uf, no sé yo qué peón, eh. A ver, yo prefiero mi cuerpo a cuerpo, que ya me he acostumbrado. Ahí, al suelo. Tú, ¿dónde vas? Suena el zombie golpeando, era aquel zombie golpeando allí, vale. Bueno, voy a terminar de romper el coche ya que estoy, que necesito gasolina, porque tengo la moto casi sin gasoil. Y no sé si conseguiré el manillar, este estaba en el maletero de ese mismo coche. Y vámonos, antes que sea más tarde, caminito de Red Mesa. A ver qué nos encontramos. Bueno, si hay más coches así como este, los podemos... Ah, mira, un guarrito, ven, que te atropello. ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? Hostia, el cuchillo, mierda. Ay, me he dejado el cuchillo. Bueno. Ahora me haré un pincho de hueso mientras tanto. Hola, ¿qué te he visto, ninja? Hostia. Hostia. He visto un ninja y el otro no. Lo he escuchado, de repente... Serán cabronas. Vienen ahí de golpe sin avisar. A ver, receta. Pincho de hueso fabricado. Dejadme de tonterías, ya anda. Me matan. Con las tosterías. Ahí se quedáis, anda. Bueno, espérate. Vamos a terminar de guardar la moto esto. Y ahora sí. Vámonos. Adiós. Pues venga, vamos para Red Mesa. Por cierto, estoy viendo que hay un tesoro aquí entre Red Mesa y a donde yo voy. Así que creo que nos vamos a parar y vamos a buscar el tesoro. Espérate. El tesoro... Es que trae un perro detrás. Parece que lo he dejado atrás. El tesoro está... Vale. Vamos a marcar el tesoro en el mapa. En cuanto pasemos la ciudad tenemos a nuestro tesorito ahí delante. Y vamos a ir hacia el tesoro. Yo creo que puede ser muy bueno porque vais a ver... Si me pasa como amigo Clousefi vais a encontrar una cantidad indecente... Sí, indecente de monedas. Hola perro. Adiós. Un perro menos. Una cantidad indecente de... Mira un poli. Hola poli. A ti no te atropello. Pues una cantidad indecente de monedas, de casino para luego poder comprar. Así que allá que vamos a ir. Vamos a ver que el tesoro era por aquí. Si no recuerdo mal. Me lo marcaba por aquí el... Está por aquí. Sí. Guay. Buen sitio. Pues vamos a dejar aquí la moto. Y al no tener el detector vamos a tener que buscar bastante. A ver. Por aquí se pone ya rojo. Vale. Vamos a ver. ¿Cuántos pasos más o menos? Aquí deja de marcármelo. Ah, pues parece que han subido un poquito el... ¿Se puede coger un bidón en llama? Pues vale. Pues me da a mí que el tesoro va a estar... Bueno. Esto es para esto o para pico. Ya que estoy voy a coger con el pico también un poquito. Tienes mucho cuidado. Aquí suena mucho viento y no me entero si viene algún bicho o no. Pero bueno. Vamos a sacar bastante piedra. A ver. Con esto saco más o menos 7 y 1. Y con la pala... Se saca un poco más de arena. Pero vamos. Yo la arena... También me viene bien. Bueno. Yo voy a rebuscar un poco. Y a ver si tenemos suerte. Y encontramos el tesoro. Acabo de caer eso, tío. Hostia. Ha explotado hasta el coche. Flipa. Bueno. Por lo menos el cuerpo... Bueno. El cuerpo ha explotado. ¡Ea! Lo sabía. El tesoro fallido, el mapa del tesoro. O sea, estaba ahí arriba, tío. ¿Por qué me dicen entonces que para acá hay que escarbar para encontrar el tesoro? ¿Y cómo pretendía que subiera ahí arriba? Claro. Tenía que haberlo hecho antes. Estoy tonto, tío. Yo estaba aquí cavando y claro, como he roto los... Lo esto de los cimientos... Se ha caído el puente. Y yo pensaba ahora seguir escarbando y no. El tesoro estaba ahí arriba. Pues la hemos cagado. Pues nada, un tesoro menos. Ya el siguiente tesoro está un poco lejos, ¿no? Siguiente tesoro está ahí arriba en la nieve. Pues nada, pues ya iremos a por otro tesoro. Mira que he tenido que pelearme con dos perros. Que mira que me han dejado con la vida 98. Un perro porque me ha pegado un estampío bueno. Que por cierto me va a dar mucha sed, pero tenía que hacerlo. En fin. La que hemos liado para nada. Pues venga, vámonos para Red Mesa. Y que le den por culo a esto. Me he tenido que pelear con dos o tres zombies. He tenido que matar dos perros. Y al final me he cargado el tesoro. Pues para que algunos sí buscan el tesoro, ya sabes dónde está. Ahí arriba en el puente ese que me acabo de cargar había un tesoro. Nada, continuemos. Espérate, voy bien hacia Red Mesa. Lo voy a marcar en el mapa que luego me pasa lo que me pasa. Vámonos para Red Mesa. Hola, perro. Uy, casi te atropello. Cuidado que me quedo frenado. Pues nada. El perro viene detrás y que no me paro. Va a descuartizar este coche. Ya descuartizaré otro más lejos. Continuemos. Aquí está esto. Esto también me gustaría a mí darle un vistazo a un momento. El mal este en algún momento. Pero ahora mismo no. Aunque ya que vamos para Red Mesa, ¿por qué no, tíos? Yo creo que sí, venga. Además, mira, tengo un barril de estos muy bonito. Que me he dejado, por cierto, los demás en casa. Pero por lo menos este lo podemos usar. Un perro, mierda. Vale, y ese no explota. ¡Ah, perro! ¡Perro detrás! ¡No, moto, ven! Mierda, me dio. Puto perro. Y sus putos muertos. Te vas a cagar. La ira de la moto de Rigoberto caerá sobre ti. Uy. Otro perro. Pues tú sí. Uy. Madre mía, cómo está esto de zombies, ¿no? Adiós, que me queda aquí estampado con la moto. Madre mía, los tirones que está metiendo esto en un momento, ¿no? Es otro perro ahí, pero ¿cuántos perros hay? Vale, tú vas a caer. Ahí. Tú también. Ahí. Y me queda un perro, creo. Allí viene. Ven, perrito, ven. Mierda. Más que van el último segundo, el muy cabrón. Mierda. Uy. Adiós. ¡Moto! No te quedes atascado. Uy, qué mareo la vi. A ver. Vamos a ir aquí. Despacio, despacio. Ponte derecho hacia el perrito. Perrito, ahí quieto. Venga ya, si te ha atropellado, tío. Eh, eh, no. Uy. Casi me muerde por quedarme ahí atracado, tío. Atracado. Atrancao. Ay, la virgen. A ver, perrito, ven. Joder. Se ha dado la vuelta. Ea. Verás como al final... Me van a venta a mí. La que estoy liando por un puto perro. Venga ya, tío. Lo he atropellado y no le he hecho nada. Venga ya, hombre. Venga ya. Ay, Dios. Ahora el perro se va y me ignora, tío. Se está metiendo por ahí en el footmark. Está escalando por aquella ventana. No sé si lo veis, pero está por allí. Vamos para acá, a ver si viene. A ustedes ahora os mataré. Esperarse, coño. Perrito, ven. Allí viene el perrito. Venga, vamos a dar la vuelta y a ver si por fin lo puedo atropellar. Por fin de una vez. Ahora se ha ido para allá. Ahora se ha ido para allá, pero el perro este está gilipollado. Perro. Cago en tu puta madre. Mira dónde viene. Sí. Toma. Toma por culo, perro cabrón. Venga, pongo unas cuantas flechas. Unas cuantas porras también en las cabezas. Ahí, una menos. Es mi moto, que le dan a mi moto. Cuidado, vamos para acá. A ver, por detrás no hay nadie. Vale, de momento. Luego no me fío yo de los zombies estos ninjas, pero bueno. Qué pena no tener un barrio explosivo, tío. Con toda esta gente aquí junta. Me lo he dejado en casa como un tonto. ¿Qué te pasa, hombre? Vamos a gastar unas cuantas flechas y luego habrá que ir cuerpo a cuerpo, por lo que estoy viendo. ¿Qué haces yo? ¿Qué haces subiéndote en la cabeza de tu amigo? Ahí, la Virgen. Aquí lo único que hace es el parcurso y yo, ¿eh? Tú no te hagas el muerto. Si no te mueres de verdad, ¿eh? Que te doy en la oreja. Hostia, ya fallé. ¿Por qué disparas y no disparas, tío? Muchas veces. Yo no entiendo esto. Una menos, venga. Si me gusta. Sí, claro, no le he dado. Ahí, en toda la frente. Está ahora el gordito. Ven para acá, anda tú. Arrastrado, ven para acá. Que te den la frente unas cuantas veces mientras que viene el amigo del TLL que le vamos a dar una pierna. Para que se quede un poco ahí quieto. Esto de verdad no explota, tío. No. Si te vas a levantar, deja de hacerte el muerto. Ah, pues no. Sí, sí se levanta. Bueno, voy a matar a toda esta gente que se nos vaya aquí el vídeo y ahora vemos qué seguimos haciendo, ¿vale? Si no pasa nada raro, pues cortaré por aquí un poco, porque para qué queréis ver todo esto, ¿no? Digo yo. Madre mía. Cuando vayas a sacar la porra, hay uno menos, venga. Madre mía. Los tenía ya casi todos muertos. Me quedaba uno y han spawneado tres zombies en mi puta cara. Y me han dado dos hostias que me he flipado. Se han vuelto a respawnear justo aquí en medio. En medio del combate. Yo flipo en colores, tío. Este juego, hay cosas que no son normales, tío. A ver, si ya tengo a todos los zombies muertos. ¿Cómo coño respawnean cinco o seis otra vez aquí? Yo estoy aquí en medio y se respawnean una y otra y otra y otra. Me rodean. Es que no es normal, tío. Lo de este juego no es normal, tío. El respawn de zombies no es normal, tíos. En fin, que no me han matado de puto milagro. Pero ¿cómo coño pueden respawnear a los zombies en mi puta cara de esa manera, tío? No es realista ni es nada, tío. Ni es normal. Para el juego ni para nada. Joder, 24 flechas, tío. ¿Qué es esa otra? Después de tener muerto a todo el grupo, no dejan de salir más. Mirad, si están aquí todos los cuerpos. Que yo digo, eh, allá no es más que me queda uno. Pues no. Pues respawnean de nuevo, que lo puedo entender, pero que respawnean en el quinto coño. No en mi puta cara. En fin. A matar a todos estos otra vez. A ver si no se vuelven a respawnear cuando los mate. Porque es que si no... Es que cada vez hay más. Menos mal que las tías estas son un poco más débiles. Igual que estos que vienen por aquí con las orejas dos gordos son los más duros. Vaya, hombre. No falles que hay pocas flechas ya, tú. Nada, a mí ya tiene que poner cuerpo a cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, otra menos. Once flechas. Venga ya, hombre. Venga ya. Bueno, le he dado a arde atrás, por lo menos. Otra menos. Ojo, que me he quedado atascado ya con los cuerpos, tío. Si es que no es normal. Después de haber matado como 20 zombies, se respawnean otros 20. El Luz no respawnean en tu cara. Que tiene un decay para que si estás por ahí cerca, en cada X día no respawne. Pero los zombies no. Los zombies se respawnean en tu puta cara, tío. Es que no es normal, vamos. En fin. Ya termina de matarlos. A ver si no... Vale, me he quedado sin flechas. Creo que tenía de las otras, pero no sé si gastarlas o... Vamos a probar las flechas de acero, a ver qué tal con esta gente. Uno menos. Creo que dos menos. Tres menos. Y estos que vienen arrastrándose es el paso de gastar flechas. Vamos a ir dándole así en la frente un poquito y los matamos. Madre mía. Venga, uno menos. Venga, anda. Deja de subir por los cuerpos. Que me los rompes, cabrón. Y luego no los puedo saquear. Ha caído. Tenía una nota dentro y ha caído ahí. Un desafío, no sé qué. A ver. Algunas arañas zombies. Bueno, ya veré un día de esto. Pues venga, voy a saquear a toda esta gente. A ver si me encuentro algo en condiciones. Y si no... Venga, lo voy a coger todo. Si total, mientras que tenga hueco... Luego ya veremos lo que hago. Voy a saquear a toda esta gente. A ver si tiene alguno algo guay. Y ahora entramos aquí dentro a ver qué es lo que hay. Bueno, todo saqueado y nada medianamente útil. A ver por dónde entramos aquí dentro ahora. Hay una puerta, pero está bloqueada. A ver si encuentro un buen sitio por dónde entrar. Y si no, pues rompo esto. Mira, aquí ya me han roto un poco. Los zombies. Así que voy a romper yo el resto y voy a entrar por aquí. Cuidado que puede haber trampas y cosas. Vale, aquí hay una escalera para subir. Aquí arriba vamos a usarla entonces. A ver qué hay aquí arriba. Sé que esto es un puesto de vigilancia, pero no sé si hay algo más. ¿Me hago daño? Espero que no. Cuidado que aquí hay pinchos. Vale, vamos a ir mirando por todo esto. A ver qué nos encontramos y qué no. Un escritorio con una linterna. Subiríamos aquí arriba. No hay nada. Volvemos a bajar. Me había parecido escuchar a un perro, pero no. Esto es nuevo, creo yo. Pues prefiero romper esto a la puerta. Seguro que acabo antes y eso que tiene reja. Bueno, dos mil quinientos. ¡Lol! Y esto se rompe de un golpe. ¡Ahí Dios! Bueno. Pues venga. Vamos a ver qué hay por aquí dentro. Las voy a coger todas y luego las despedazos, porque es que si no al final... Bueno. No te quiero de momento, tía. Nevera, que necesitamos agua y comida. Eso sí es verdad. Comida tengo esta que me la voy a comer ya. Y vamos a ver un poco para llegar 100%. Vamos a ir por parte como los de alicante. Aquí hay otra cesta que no la quiero recoger. A ver qué hay aquí. Cerveza. Bien. Por si hay que correr o algo. Despensa sin tocar. Pues vamos a ver qué hay en ella. Oh, mira. Una cava de ferretería. Guay. Hay varias. Hay dos. Anda, es de comida. Vale, sí. Era un food marker de esto. Venga, cerveza. Hombre, por favor. Dame esto. Mira, esto me va a venir de lujo. Me ha quitado hambre en vez de darme. Si tenía 70 y tantos, ¿no? O me estoy volviendo loco o me ha quitado hambre en vez de dármela. O sea, me ha dado hambre en vez de quitarmela. Pues vaya. Qué divertido. Pues bueno, seguiré rebuscando. A ver si me encuentro algo útil. Pistolas. Oh. ¿Quién vende pistolas aquí? ¿Tú? 22. Bien. Aquí había pistolas. Pues si esto es una armería significa que puede haber armas. Sí. Tiene una puerta especial aquí dentro. Eso me hace pensar que ahí dentro va a haber armas. Esto es nuevo, ¿no? Esto no es de la versión antigua del juego. Mira, esto me va a dar más comida ya que tenía tan poca. Así que nada. Vamos a mirar aquí. Esto lo vamos a romper. Pues vamos a romper la puerta esta y vamos a entrar adentro. Va a ser más rápido que romper todos los bloques de hormigón. Así que venga. Vale. Ya estamos a punto. No sé si habrá más capas. Sí. Hay más capas. Joder. Otro 8000. Flipa. Estoy agilipollado. Algunos se habrá dado cuenta que ponía desbloqueado y yo rompiendo la puerta cuando está abierta. En fin. Hostia, ¿esto qué es? Eh, minas. Hostia puta, pero no puedo desactivarlas como la... Las minas antes se podían desactivar, tío. Hostia, pero me va a romper la caja fuerte de armas antes, ¿no? Si me pongo... A ver, ¿la puedo picar desde aquí la caja fuerte? ¿Vale? ¿Cómo, coño? Las minas estas antes se podían coger. Esto lo han hecho nuevo. Pues en la zona militar hay que tener mucho cuidado, entonces. ¿Y para esto tanto? Anda, se ha tomado por culo. A ver, me ha probado una cosa. Me ha cogado un poco de distancia, que no me fío. Métete aquí dentro, ven. Ahí estará mejor. Joder, me ha hecho daño desde el quinto, coño, tío. Suena un perro, ¿eh? Vámonos de aquí, que suena un perro. Ahora volvemos. He cogido mucha agua. Por lo tanto, me puedo permitir hacer esto. ¡Perrito! Me voy a coger la moto para el perrito, que no me fío un pelo. Joder, macho. Y la salud, 95. A ver, aquí... Míralo, ahí está el perrito. Perrito cabrón. ¿Has muerto? Perfecto. Eso es lo que yo quería, que te murieras ahí. Joder. La gran pauta. Pues nada, volvemos para adentro. Que el perrito ha muerto. Vamos a apagar la luz. Y vamos a volver aquí dentro. Vale. Pues en Goons, pocas Goons había. Había unas... Estaba eso ahí un poco escondido y nos han... Bueno, vamos a entrar con cuidado. Por lo menos esto nos ha roto. ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado la puta mina, tío! Encima me nos han matado, tío. ¿Cómo coño había ahí una mina? No me he dado cuenta, tío. Y la he pisado. Si no me ha dado tiempo ni a pisarla. Vamos a aparecer en la cama. Que vale. Bueno, pues... La moto, ya sé... Por lo menos sabemos dónde está la moto. A ver. Motito, motito, motito. Vamos a marcarlo en el mapa lo primero. Para volver a por ella lo antes posible. Y la hemos liado. Puta mala suerte. ¡Joder! El Foodmark, si no me equivoco, es este, ¿no? No. Esto es el... Es aquí donde me han matado. Aquí está la moto. Pues voy a dejarla ahí marcar. Pues nada, me voy a poner a... Hacer mis herramientas y mis cosas. Y que me tengo que volver a hacer de todo. Que no tengo nada. Voy a coger piel, voy a coger esto, voy a coger esto, voy a coger pegamento. ¿Qué más me hacía falta? Ciento eslante, pegamento y cuero para ballesta. ¿Me hace falta algo más? Creo que no. Pues venga, me voy a reorganizarlo, por decirlo de alguna manera. Por cierto, ya puedo leer este mapa. Es que antes no me dejaba... Vale, cuando tienes dos no te deja leer más. Bueno, por lo menos hay un nuevo mapa por ahí. Ya lo buscaremos. Y lo he dicho, me voy a reorganizar, me voy a reequipar. Y ahora continuamos por aquí. Vaya tela. Qué muerte más tonta. Pero bueno, para eso... Me voy a caer en una trampa. ¿Qué damos a hacer? Chicos, mientras que estoy pensando... Me voy a quedar toda la noche minando ya, porque son las 7. No voy a llegar ni de coña antes de que oscurezca a la moto. Y no es por nada, porque tengo que hacerme todavía... Me estoy haciendo armas. Me he quedado sin... No tenía. Entonces me acabo de hacer pico. Bueno, me tengo que hacer la pala, el hacha. Y se está haciendo. Y cuando acabe van a ser por lo menos las 8. Y no me va a dar tiempo. Entonces, he estado dándole vueltas. Y me voy a quedar aquí. Me voy a preparar bien. Y ya cuando amanezca nos vamos a ir para la moto. Y vamos a terminar de registrarlo todo. Y estoy pensando... Vamos a ver. ¿Cómo es de realista que tú pisas una mina? ¿Vale? Pero has hecho explotar una mina donde hay otra mina. Que está una mina aquí, otra aquí y otra aquí. Así las 3 más o menos puestas. No me parece realista. Si he hecho explotar una deberían de explotar con el mismo radio. Porque a mí me ha hecho daño. Es la segunda que exploté porque estaba más o menos cerca de la puerta y me hizo daño. Y luego no le hace daño una mina a otra. Por cierto, me tengo que ir también para afuera por un casco de minero porque este no me da. 100 de hierro. Pues es que veis, nada más que tengo 30 de hierro y no puedo hacer más cositas. Así que, mientras que esto va, me voy a ir para afuera. Bueno, yo me voy a estar organizando y si no pasa nada raro a ver cómo lo hago. Bueno, sí, van 26 minutos. Creo que me voy a despedir. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en el próximo capítulo pues ya será de día. Y si no pasa nada raro iremos a... ¿Son zombies aquí fuera? Sí. Espera, tengo munición que no me fío un pelo. Hola. Ven, anda, ven. ¿Qué haces, tío? Vas a pagar por todos tus amigos. Bueno, en verdad tus amigos no tienen culpa porque además los maté a todos. Fue la... Fue una bomba la que me mató, pero bueno. Tú vas a pagar por mi ira. Ahí. En fin. Por lo dicho, nos vamos ahí... Poco a poco, pero bueno. Tenemos que pasar unas cuantas noches como las antiguas noches. Recolectando, subiendo de nivel ahí abajo y todas esas cositas. Así que nada, como me estaba despidiendo, me termino de despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. O por lo menos el susto que me ha llevado y la muerte de Rigoberto ahí tan espontánea y tan... Ojo, no quería morir así, pero he muerto. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!